Ejercicios como este, fáciles y sin tener que comprar ningún aparato, sirven para mantener nuestro cuerpo en forma. Desde una garrafa de agua hasta una bolsa de arroz, una mochila, cualquier material que se pueda tener en casa que parece que no tiene ningún beneficio, o sea, ninguna ventaja, pues lo puedes convertir en ejercicio y sin problema. Solo utilizando objetos que podemos encontrar en casa nos pueden servir como sustitutos de los, a veces complicados, aparatos de gimnasia. Desde ejercicios para los glúteos, en el suelo, igual con bolsas de arroz, en fin, depende un poco de los kilos que puedas meter. El low cost llega también al ejercicio diario, mantenerse en forma a bajo coste. Para nosotros, algunos consejos. En función del peso, puedes coger desde bolsas de arroz, para trabajar con poco peso, en plan tonificación, hasta garrafas de 8 o 10 kilos de agua, pues bueno, para hipertrofiar, para aumentar un poco el volumen de los músculos. Y para ellas también. Bueno, pues vamos a hacer algunos ejercicios también para las piernas y lo que vamos a hacer, vamos a meter algo de peso en esta mochila. Y cómo no, nunca olvidar que podemos evitar el ascensor y utilizar las escaleras. Muy bien Isabel, unos abdominales y un cuerpo increíble. Gracias a ti, Pedro. Pequeños consejos para hacer ejercicio sin salir de casa y lo más importante, sin rascarnos el bolsillo. Gracias.